¡Mira! Se ha quedado Lazarito así Con una cara Y Juanchi también Oye Carolina, has entrado como si fuera una aparición ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué regalo para la vista humana! Y además eres muy... Eres muy femenina, ¿no? Con las florecitas y todo El toque femenino Oye, tú eres una de las actrices de Sin Senos No Hay Paraíso Sí Si el paraíso está lleno de senos Es que está lleno de infierno, entonces, por favor ¿Es cierto? ¿Se necesitan senos para triunfar? No, no necesariamente Yo siempre le he dicho que el paraíso está en uno mismo No necesariamente tener unos senos Es estar en el paraíso Hay otras cosas, hay otras virtudes que tenemos las mujeres Ya Bueno, las mujeres siempre están diciendo No quiero que me reconozcan como un objeto Quiero que me reconozcan como un ser pensante Tú eres una mujer muy inquieta que hace muchas cosas Sí, yo soy... Pintas... Soy muy creativa, pinto, soy diseñadora de joyas, hago rosarios Como estos ¡Qué lindo! ¿Lo haces tú? Sí, los hago yo, son de plata ¿Y cómo se puede comprar eso? Eh... Yo tengo una página por Facebook Ah, ¿sí? Que se llama rosarioscarolinabetancur.com ¡Qué lindo! Es precioso, ¿eh? Es precioso Me dan unas ganas de acercarme aquí a ver rosarios Solo a ver el rosario Hay que concentrarse, hay que concentrarse Oye, qué bella esa ¿Y cómo te da por hacer tantas cosas? Pintar, actuar Pues mira, yo en el colegio siempre he sido una niña muy activa Y siempre he estado en el grupo de danza En el grupo de teatro En el grupo de las porristas Soy muy deportista ¿Verdad? Porque haces acrobacias también Sí, yo, pues, otra de las cosas que hago es... ¿Qué tipo de acrobacias? Cosas circenses Yo moto monociclo ¡Uy, qué pena que no tenemos uno aquí! Hubiéramos de hacer un show tremendo Y bueno, y manejo las bolitas de colores ¿Las bolitas? ¡Me encanta! Imagínate Y de colores diversos Diversos colores Qué bonito Habrá gente agradecidísima, ¿no? Porque es un espectáculo visual tan maravilloso Súper bonito Claro que con tres ¿Con tres? No he podido con cuatro A ver quién tiene tres ¿Qué tiene tres? ¡A una! ¡A una! Dice Mónica, ¡a una! ¡Una! Oye, tú que eres el que te gustan las cosas extremas Me encanta lo extremo Te tiras en paracaídas Bueno, no lo he hecho Pero sí me gustaría hacerlo ¿Qué cosa extrema hacías eso? Mira, estuve en Colombia En un reality de supervivencia ¿Verdad que estuviste en el reality de supervivencia? Se llamaba La Isla de los Famosos Una aventura pirata Sí Y bueno, ahí conviví 56 días Sin, pues, alejados de todo Sin comida Sin poder dormir cómodamente Sin aseo personal Buscándose la comida Y bueno, eso es algo bastante extremo Y... ¿Qué te parece más peligroso? ¿Tirarse un paracaídas o vivir con un hombre? Depende del hombre ¿Y depende del paracaídas? Y depende del paracaídas, por supuesto Porque el paracaídas puede tener un hueco Es un peligro Un hombre puede tener un hueco Y no pasa nada Si el hueco tiene paracaídas Sí, no hay salva No hay salvación Oye, y lo de la interpretación Para ti esto de interpretar Es una pasión Es un hobby Es algo más Es tu vida ¿Qué cosa es para ti actuar? Para mí actuar es Es una pasión que llevo por dentro Es algo muy rico de hacer Porque estás interpretando personajes Que de pronto no te atreverías a hacerlo En tu vida normal Entonces lo que uno hace como actriz Es quitarse el traje de Carolina Betancourt No A ver Quitarse el traje de Carolina Betancourt Y ponerse el personaje Y estar en situación Y meterse en un mundo diferente Y vivir la vida de ese ser Exactamente Y eso es muy rico poder lograrlo Y que se vea real Es increíble Tienes hasta los pies bonitos Es una cosa tremenda Es todo como Ay, sí, gracias Dice Washi que se dé la vuelta ¿Qué? Por favor Un poco de tranquilidad No, pero ¿sabes de una cosa Que me llama mucho la audición? Porque tú tienes los ojos negros Y hay muy poca gente Tiene los ojos negros, de verdad Bueno, pues dicen que ojos negros no hay Pero sí son bastante oscuros Mira, mira Hacé claras la cámara Para que veas Tienes unos ojos oscuros Oscuros, ¿verdad? Es como la canción esa Yo tengo unos ojos negros ¿Quién me lo quiere? ¿Quién me lo quiere? Bueno, yo tengo una persona Ya sabes que tú despiertas pasiones Despiertas pasiones en la serie En Sin 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 No No Hay Paraíso Despertaste pasiones en El Zorro también Y yo tengo una persona aquí en el programa Que está loco por conocerte Y quería dedicarte unas coplas Él escribe versos ¿Ah, sí? Tiene problemas con la rima Pero se arrima lo que puede Se arrima lo que puede Él está trabajando un poquito De las llanas, las agudas A lo mejor tú le puedes ayudar Le llamamos el Visconde Y es un amante de la poesía y de la música ¡Que entre el Visconde, por favor! ¡Oye! ¿Cómo estoy? ¿Qué tal, Valencia? ¿Cómo te hago? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Me lo llevo! Baja el tono que se asusta, por favor ¿Cómo estás? Yo soy un admirador tuyo, la verdad Alessi Gold Yo sabía que venía Carolina hoy Y ayer me metí el día completo Estudiando colombiano ¿Estudiando colombiano? Sí ¿Pero qué tú piensas? ¿Que colombiano es un idioma? Que es una... Que colombiano es el español Sí, porque... ¿Usted es extranjera? Bueno, es colombiana ¡Pues claro! Estranjero colombiano es otro idioma Ya Entonces aprendí varias frases A ver... A ver qué es esta que dice ¿Cómo frases? Dígame, frases colombianas, por ejemplo ¡Oh, mi hermana! ¡Qué bonita está usted! Me voy a tomar una cervecita ahí Para después ir a la calle A pasear con usted Y a... ¿Eh? ¿Cuál es? A ver, Mariuso, eh Otra, otra, otra Otra clase colombiana ¡Qué pereza no haberla conocido Una mona también! ¿Mona? ¿Pero cómo decir mona? ¿Cómo decir mona? Una suya, ¿no? Sí Ajá, bueno, bueno Yo sueño... Yo sueño tener unos peladitos Con usted, doña Carolina ¿Unos qué? ¿Unos peladitos? Sí ¿Unos peladitos? ¿Un peladito de qué? ¡Unos chavaquitos! Ah, aclara eso Porque si no es un peladito La gente piensa que se pele qué Claro No, 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 no Eso es todo bien dicho Qué bonito ¿Y los versos que le ha hecho? Bueno, le traje unos besitos ahí, Carolina A ver si... ¿Te has trabajado la rima? ¿Te la has trabajado? Sí, la he trabajado, tú sabes ¿Y tú sabes? ¿Cómo? ¿Cómo la has trabajado con dedicación? Las llanas Las llanas Las agudas Y las edrugulas Las edrugulas Las edrugulas, ok Vamos a ver, vamos a ver qué tal Dice que era así A ver Ay, mi madre Bella Carolina Betancur Yo quiero tu compañía Muy bonito Sabes mejor que el yogur De tu tierra, Colombia ¿Qué te pareció, Carolina? Bueno, eh Hay que mejorar unas cositas, ¿no? Una cosita Sí, sí Sí ¿Las orejas o los versos? No, no, no Pues... Le digo el otro Le digo la otra hermana Le digo la otra Le digo el hermano ¿Te gusta el deporte extremo? Y extremas son tus cenaigas Ay, mi madre Quisiera tirarme sin freno Contigo en un paracaida Es lo que tenemos aquí Si tuviéramos... Ahí va, ahí va Si tuviéramos... Si tuviéramos... Si tuviéramos traído Tenemos a este Es lo que tenemos Ahí va Mira, este es bien sencillito Tú dirás, tú dirás Tanto trabajar Tanto viajar por el mundo Para esto, ¿no? Imagínate Pero bueno En este mundo hay de todo Esto sin extremo Aguantar esto es deporte extremo Tira el otro Tira el otro Dice así Yo sueño lo que me da la gana Muy bonito Y tengo la fantasía ¿Cuál? De que estemos en una cama Ay, Dios Haciendo acrobacía ¡Ya! Lo que no se puede negar Es que se ha estudiado Tu personalidad, ¿eh? Sí, sí La acrobacía, Colombia La, ahí me eché el día completo La noche, todo ahí Haciendo que... La anochaste Claro Haciendo que... Tengo el último, el último El último, este es el último Mátalo, mátalo ya Yo contigo me casara Porque en tu amor confío Qué bonito Y aunque los cuernos me pegaras ¿Sí? Yo de ti no me divorcio Esto es todo tuyo Un actor, un actor tiene que ser honesto No puede mentir No Dile la verdad Pues a ver Sinceramente Ajá Bueno, se ve que me has estudiado Has estudiado ¿Conoces algo de mí? Sí Te falta Vocalización Ajá Entonación Oído Bueno, por favor Oído no Oído no Oído Oído No por el tamaño Ah, ok Oído de oír Calidad Calidad de oído Esto es así A mí me crecieron Para fuera, para adentro Ya Bueno, nos vamos un momentico a publicidad Y a la vuelta, señoras y señores Vamos a tener Que mucha gente lo pide ¿Por qué no cantan las muchachas? Pues nos va a cantar de a mí Una bellísima canción Que además Es cumpleaños de a mí hoy Y es cumpleaños de a mí ¡Aníbalo, aníbalo, aníbalo!